Hola que tal amigos y amigas de Youtube, te saluda RankiroJD, y espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, les quería contar una pequeña historia, que realmente ha sorprendido a miles de usuarios por todo internet, provocando miedo, y también asombro porque realmente esto que acaba de pasar, ha sido de lo más extraño que puede suceder, así que ponte cómodo y mira el video completo, para que te enteres sobre todo esto, ahora mismo, todos vayan dejando su like en el video, y suscribanse al canal, y activen la campanita, si saben cuanto es, 30, mas 30, si sabes la respuesta, pues deja tu like en el video, y comenta la respuesta debajo del video, estaré leyendo todos sus comentarios, y daré corazones a todos los que dejaron su like, comentaron, y compartieron el video. Lo que hoy les iré contando en este video, tiene que ver con este chico de aquí, el cual estás viendo en esta imagen, ahora mismo quiero que todos ustedes se concentren en esta imagen, y me comenten debajo del video, si alguna vez, has logrado soñar con esta persona, piensen bien, y acuérdense si lograron ver a este chico dentro de algún sueño que tuvieran, si fuera el caso, y tu has logrado ver a este chico, en tu sueño, pues comenta debajo del video, y si igual no lo has visto en tus sueños, también coméntalo, esto les pido que lo hagan, porque de esta manera sabremos cuantas personas lograron soñar con aquel chico, y si la historia que se cuenta sobre aquella imagen es real, o es falsa, como muchos de ustedes deben de saber, y deben de estar enterados, pero hoy en día, por internet se suelen compartir todo tipo de historias, en las cuales nos van contando pues experiencias extrañas, que pues le suceden a ciertas personas, y así dichas historias se hacen conocidas por todo internet, lo que acaba de pasar es que mediante la red social tiktok, red social que es mundialmente famosa, pues se vino compartiendo videos, en los cuales se aseguraba, que diferentes personas, estaban teniendo sueños extraños, con este chico de esta imagen, diferentes personas aseguraron haberlo visto dentro de sus sueños algo que es completamente extraño, ya que como es posible que una persona pueda tener un sueño, y ese mismo sueño, lo pueda tener otra persona, y así lo puedan tener más personas por todo el mundo, es algo muy extraño, y casi imposible de creer, que no tiene tanto sentido o al menos eso se creía, hasta que se habló sobre la historia de este hombre de aquí de esta imagen, estoy seguro que muchos que ven el video ahora mismo, deben de reconocer a este hombre, si quizás no lo has hecho, pues te explicaré quien es este hombre, y porque dije que deberían de reconocerlo. Esto lo dije, porque aquel hombre que estás viendo ahora mismo en esta imagen, es más conocido como Tizman, o el hombre de los sueños, y es porque aquel hombre, ha aparecido dentro de los sueños de diferentes personas, en solo el año 2006 se registró, que más de 2000 personas, aseguraron haber visto a aquel hombre en sus sueños, lo más extraño de todo esto, es que las personas que vieron a aquel hombre en sus sueños, aseguran nunca haber visto a aquella persona en sus vidas, ya que algunas veces cuando soñamos algo, aparecen cosas que hemos visto, pero en este caso, ninguna persona, conoce a aquel hombre, lo único que se sabe sobre todo esto, es que en el año 2006 una paciente de un psiquiatra, en el país de Estados Unidos, le estuvo contando que pues al parecer, siempre que dormía, tenía el mismo sueño, noche tras noche, y es que aquella mujer lo que le estaba contando a su psiquiatra, es que cada noche que dormía y despertaba a la mañana siguiente, siempre tenía un sueño, en donde aparecía un hombre muy extraño, que supuestamente lo que ella dijo, es que aquel hombre aparecía en sus sueños y le daba consejos sobre su vida privada, y le contaba diferentes cosas más, pero lo que a aquella mujer le parecía raro, era que nunca en su vida, había visto a aquel hombre, y hasta llegó a dibujar a aquel hombre en un papel, para poder mostrárselo a su psiquiatra, y pueda ayudarle con dicho problema, ya que para ella, era muy extraño y un poco aterrador, el soñar todos los días con aquel hombre, no era algo normal, luego de que aquella mujer le contara su problema a su psiquiatra, pues el psiquiatra le dio algunas pastillas para que pudiera dormir, y no tuviera esos sueños, y pues la mujer se fue, dejando aquel dibujo que había hecho ella misma con su psiquiatra, a los pocos días aquel psiquiatra tuvo otro paciente que también lo fue a ver, ya que tenía un problema al dormir, y cuando estuvo en el consultorio de aquel psiquiatra, pudo darse cuenta de aquel dibujo, y lo tomó en sus manos y le aseguró, que aquel hombre había aparecido en sus sueños, y que él estaba yendo para poder contarle sobre eso, algo que pues dejó muy sorprendido a aquel psiquiatra, ya que no entendía como dos personas, pudieron tener el mismo sueño, y pues luego de eso, lo que aquel psiquiatra hizo, fue tomar aquel dibujo de aquel hombre extraño, y lo envió con sus amigos psiquiatras, para que así pueda comprobar si más personas había visto a aquel hombre, y así fue como muchas personas estuvieron asegurando que pues lograron ver a aquel hombre en sus sueños, y pues a partir de ahí, es cuando la historia sobre aquel hombre tan extraño se hizo tan famosa por todo internet, quizás alguno de ustedes, también habrá soñado con este hombre quizás, si fuera el caso, lo puedes comentar debajo del video, para poder saber si tu has soñado con aquel hombre. Te conté todo eso, porque quería aclarar, que pues al final la historia de Tishman, o el hombre de los sueños, resultó ser falsa, porque en el año 2009, se supo que toda la historia que se había contando, sobre aquel hombre sin cabello, pues fue para una campaña que se realizó a través de una agencia de publicidad, con fines de marketing o eso es lo que se supo al final sobre aquella historia de Tishman, pero al parecer ahora, ha aparecido un caso similar al caso de Tishman, pero este parece ser real, y no algo falso, ya que la historia que se compartió por TikTok, y por otras redes sociales, donde aseguran que pues diferentes personas, están soñando con este chico de aquí, el cual estás viendo en esta imagen, pues muchas personas, están asegurando, que aquel chico aparece en sus sueños, y se llamaría Peter, ya que un usuario de Reddit, contó que pues, su amiga le había contado, acerca de un chico que vio en uno de sus sueños, hace mucho tiempo atrás, y que pues esta mañana, le había enviado un video en el cual su amiga le describía exactamente como lo vio, lo que su amiga le había contado, era que aquel chico llamado Peter, era un chico de 14 años a 15 años de edad, y a menudo descrito como que hablaba francés, o tiene un acento francés, también que podía hablar alemán, o también inglés, y pues lo que se cuenta, es que Peter, tiene los ojos muy grandes y cabello largo y oscuro, en los sueños de las personas Peter, siempre está buscando a su hermana pequeña, pero también se conoce que tiene una hermana mayor, y pues el problema que sucedió, es que muchas personas más, estuvieron asegurando que también lograron ver a Peter en sus sueños, algo que pues sorprendió mucho, porque todo esto, se había compartido como una historia simple, y ahora más personas aseguran que pues también han logrado ver a Peter en sus sueños, también se sabe, que si estás en peligro en tus sueños, Peter te agarra de la mano con fuerza y te hace ir a otro lugar diferente del cual donde antes estabas, y pues lo extraño de esta historia, es que algunos usuarios de internet, aseguran que luego de haber soñado con el chico llamado Peter, les empezó a suceder cosas muy raras en sus vidas, y empezaron a escuchar y ver, cosas extrañas, aclaro que esto no se sabe si es cierto, o solo lo dijeron por decir, es por esos motivos que pues si llegaras a soñar con Peter, tienes que hacer lo que sea para que puedas despertar y nunca quedarte cerca a Peter, porque podría quizás sucederte algo extraño, y pues lo que hoy te conté, es la historia sobre un chico que pues está apareciendo en los sueños de diferentes personas, tu comenta que opinas sobre todo esto, crees que es real, o crees que es algo falso dicha historia, también deja tu like en el video, logremos llegar a los 5000 likes, y compartan el video por las redes sociales, y suscribanse al canal, y activen la campanita, subimos videos todos los días, también síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, donde siempre publicamos memes muy divertidos, bueno se cuidan y nos vemos más tarde en otro video más, adiós. Si quieres salir al final de los videos, solo deja tu like en el video, y comparte el video por las redes sociales, y comenta, y envíame la captura por Instagram, o Facebook. ¡Gracias!